Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos hablando de una nueva disciplina deportiva aquí en Colombia, porque ya es conocida a nivel mundial, inclusive ya hace parte de las exhibiciones en el ciclo olímpico y demás, el tétbol. Tenemos una de las jugadoras de nuestro país, estudiante de la Escuela Nacional del Deporte, Diana Obando, a quien hemos invitado para que, Diana, hablemos un poco de este nuevo deporte que se está inculcando aquí en nuestra ciudad. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Pues esperamos aquí darles como una demostración del tétbol, cómo se juega, los inicios, la asociación colombiana del tétbol. Empezó regalando unas mesas a la Escuela Nacional del Deporte, ahí fue donde conocí el tétbol. Pues empecé a conocer las reglas con muchos compañeros, estamos haciendo como organizaciones para difundir el deporte. Y no solo aquí en el Valle, también en Antioquia, en Bogotá lo están difundiendo. Y pues estamos trabajando de la mano con la Federación Colombiana del Tétbol para hacer crecer esto y ser reconocido. ¿Pero ya te reconocen como una jugadora importante del tétbol? Sí, claro que sí. Pues realmente yo ya venía a unas bases porque yo ya jugaba fútbol, entonces se me hizo más fácil integrarme a este deporte porque es muy técnico, como lo podrás ver. Pues te exige dominio de pie, de los hombros, de la cabeza. Y ya estoy invitada para los centroamericanos del Caribe, en Santa Marta, claro. Esos son en noviembre, ya están, en dos semanas, para representar a Colombia. Y vamos con un muchacho de Medellín, que es muy bueno, allá vamos a representar muy bien a Colombia. ¿Y por qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? Porque es muy divertido y te exige demasiado y en duplas, o sea, también hay estrategia, comunicación y te entretienes. Literalmente, cuando yo empecé a jugar, era toda la tarde con los amigos y es muy divertido. ¿Cómo se juega el Tétbol? ¿Cuántos jugadores? Hay varias modalidades, hay individual y por parejas. Y en las parejas están mixtos, que son hombre-mujer, y dobles masculino y femenino. Y pues las reglas varían, o sea, las reglas oficiales son complicadas todas las reglas, pero se puede adaptar según la población para, pues, progresivamente aumentar el nivel. ¿Eso me imagino que tiene un puntaje? ¿Períodos? ¿Cómo se juegan esos? Sets, le dicen sets, o sea, el que gane dos... ¿Cómo en el tenis? Sí, ¿cómo en el tenis? ¿A cuántos puntos? A 12 puntos. Juegan a 12 puntos y digamos que si llegan uno y uno, si gana un partido un equipo y el otro, juegan el tercero y para ganar el tercero tienen que ganar con diferencia de dos puntos. Entonces es más competitivo el tercero, se des a muerte. Ahí está, una de nuestras jugadoras va a participar en Centroamericanos y el Caribe, Diana Obando. Bueno, Diana, rematemos la nota invitando, para que quien la estén viendo en esta nota se animen y comiencen a practicar el tercero. Bueno, los quiero invitar a todos que se acerquen, vamos a estar haciendo exhibiciones, torneos, que sigan las redes de Instagram, techball.com y bienvenidos todos a este deporte. Ahí está la invitación, Diana Obando, jugadora de Techball, aquí en Logros para Contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!